Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos no juzguen para no ser juzgados porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará y la medida con que midan se usará para ustedes ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿cómo puedes decirle a tu hermano deja que te saque la paja de tu ojo? si hay una viga en el tuyo hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos nos resulta tan fácil a nosotros criticar a los demás a flor de labios entonces enseguida esto no sé si es para reír o para llorar pero esta es la realidad queridos hermanos y el evangelio hoy en este día viene a nuestro encuentro ¿verdad? y como siempre nos dice y nos recuerda ¿verdad? nos resulta a nosotros por lo menos nos resulta demasiado fácil muy fácil criticar a los demás muy fácil así a flor de piel y a de llarecobia y entonces condenar ¿verdad? por ejemplo a nuestros hermanos el condenar las actitudes de los demás los errores de la comunidad misma ¿verdad? todos estos son elementos que nosotros encontramos ante nosotros pero atención porque justamente el evangelio de hoy Jesús que dice a sus discípulos estamos en el capítulo 7 ¿verdad? de San Mateo dentro de las bienaventuranzas todavía es decir las bienaventuranzas son las propuestas que comenzó en el capítulo 5, 6, 7 hasta el 8 ¿verdad? que nos va a decir directamente cómo tiene que vivir el cristiano cómo tenemos que ser nosotros cómo tenemos que esforzarnos como cristianos entonces por eso que aquí si el criterio de ustedes porque con el criterio que ustedes juzgan se los juzgará a ustedes eso es lo primero que nos recuerda la misma medida la misma regla ¿por qué te fijas? y aquí viene la reflexión de Jesús nosotros entonces queridos hermanos necesitamos ciertamente esa fuerza de Dios que nos ayude a entender a saber cuál es nuestra verdadera condición en qué condición nos encontramos ¿verdad? y entonces por eso dice atención ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿por qué te fijas en el ojo? Totalmente equivocado. Esto no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es justamente cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo, hipócrita. Eres un hipócrita. Ahora, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí nos llama a dos cosas. Esto tampoco, queridos hermanos, atención, les voy a decir bien, tampoco nos está diciendo, bueno, pellapola, pellaposea, estoy cobre de grandes pecadores. No, porque esta es propuesta del Evangelio. Y como propuesta del Evangelio siempre viene a ayudarnos para que nosotros podamos cambiar. Solamente que aquí te da dos situaciones bien concretas. Por una parte, nosotros siendo limitados pecadores, no nos querramos poner como jueces de los demás. Primera cosa. Pero por otra parte también te dice, saca primero esa viga que tienes en tu ojo para poder ayudar a tu hermano. Pero en la segunda parte, No, queridos hermanos, aquí el Señor nos está diciendo simplemente que nosotros no podemos ser jueces, querer condenar a los demás, ser inmisericordios con los demás. Pero después no dice, ¿saben qué, queridos hermanos? Ustedes primero, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de su realidad. Como cristianos, ¿cómo vos estás comprometido como cristiano? En tu oración, en la Eucaristía, en tu confesión, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu camino de fe, en tu generosidad, en tu limosna, en tu ayuda a los bienes de la comunidad, a los bienes que se necesitan verdaderamente para llevar la evangelización a prisa. ¿Cómo vos te comprometes? O dejas que el mundo, como el Papa Francisco que utiliza esa frase, me gusta, balconear desde el balcón, mirando, pasar el mundo. Entonces, queridos hermanos, hoy este evangelio nos pide también una verdadera conversión, porque dice, ¿sabes qué? Dejá de ser Aragán, hacete cristiano en serio, sacate, sacate esa viga que tenés adentro, para que puedas ayudarte, tenés que ayudar, tenés que ayudar, a sacar esa paja que tiene el hermano en su ojo. Que así sea. Que así sea.